Hemos recibido muchas consultas nosotros en la Cámara de Comercio de los contadores de los supermercados, de los dueños de supermercados, incluso de consumidores, porque no sabían cómo identificar si ese descuento se lo estaban realizando o no. Lo mismo ha sucedido con las Defensorías del Pueblo y Derecho al Consumidor, que también han recibido muchas quejas. Entonces ha surgido la idea de hacer una reunión conjunta con todos los supermercados locales dentro de la Cámara de Comercio y hemos llegado a un acuerdo para el consumidor santiagueño, donde la Secretaría de Comercio va a disponer, hoy va a mandarla a circular a todos los supermercados, de que el precio debe estar puesto sin IVA en góndola y coincidir con el ticket final. De esta manera el consumidor puede controlar que ese precio sea respetado en su ticket final. Aquí hay grandes problemas porque las cadenas grandes tienen todos los recursos necesarios para adecuar sus problemas de software, sus sistemas, el personal, darle capacitación y salir al mercado con esta aplicación en poco tiempo. Los pequeños supermercados nuestros santiagueños son los que no tienen esos recursos para hacerlo de forma inmediata y tenían esta dificultad. Hemos adecuado esta medida para que sea factible de realizar, porque había una propuesta de poner el precio completo y que esté el precio sin IVA y que en el ticket final es muy engolloso para el pequeño comerciante para la despensa del barrio, que hoy son nuestros santiagueños los que están con esos problemas, nuestros comercios santiagueños. Entonces se ha combinado de que el precio que se indica en el ticket tiene que coincidir con el precio de góndola ya con el descuento del IVA aplicado. De todas maneras es una medida que sale dentro de una gran confusión que hay a nivel nacional, porque dentro de la cadena de comercialización hay sectores que han sido beneficiados porque pueden compensar este IVA, el monotributista no tiene cómo compensarlo y es prácticamente un costo que debe absorber esta disminución del IVA. Esperemos que la AFIP saque una reglamentación entre hoy, mañana, pasado, esta semana para dar solución a estos problemas dentro de la cadena de comercialización que no hay cómo solucionarlos. Porque si quedan saldos a favor, saldos técnicos de IVA a favor en algunos comercios, con la inflación que hay, mantener un saldo a favor en impuestos hoy es insostenible, o sea, los comercios no pueden financiar estas cosas. Está todo muy confuso, la devaluación tremenda que hemos tenido ha creado una confusión en todo el mercado. No se sabe cuál es el precio real, hay estudios que se han realizado en Buenos Aires la semana pasada, donde había disparidad de un 60% en el mismo producto en distintos lugares. Con lo cual yo recomiendo a los consumidores que recoyan, que revisen los precios, que vean y que se acerquen a las cadenas santiagueñas, que está probado que tienen mejores precios que las cadenas grandes a veces en muchos productos.